que lástima vale que lástima da esta plaza en tiempo de la cuarta república esto era lleno de árboles árboles habían flores por todos lados aquí ahora hay que ver la desolación que tiene esa plaza había grama habían árboles los árboles están ahorita totalmente ahorita están pero lo que digo es el deterioro todo lo que toca esta revolución ve como la propone la destruye esto es la plaza del valle del general en jefe juan bautista ariméndiz hay que ver hay que ver lo bueno de esta revolución que todo lo que toca es como lo destruye lo pone bueno ojalá este hombre agarrara y cobrara vida y y y y y y y y ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.